Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su canal Psicomaster. ¿Qué tal amigos? Tenemos una información de último instante, así que por favor acompáñame en la siguiente noticia. Varios días que las cifras están al alza, lo decía en la presentación. Muertos más de 100 varios días, contagios más de 2.500, la nueva variante 30% más contagiosa y con indicios de ser más mortal, según ha informado Boris Johnson desde Londres. La ministra Mazzetti asimismo ha confirmado tres casos más de la variante británica. Las camas UCI ya no hay en Lima y Callao, quedaba una hasta la mañana. El oxígeno, en este momento no hay oxígeno en Huánuco. Mi pregunta es, ¿qué señal esperará el gobierno para tomar medidas más drásticas y así evitar el colapso del sistema de salud a nivel nacional y que más peruanos sigan muriendo? Bueno, mire, nosotros estamos tomando muchas medidas orientadas no solamente a la atención de la salud, sino también a la prevención, porque como usted bien ha señalado, este virus lamentablemente tiene una serie de variantes que están complicando la atención y por eso es que en general el sistema de salud está enfrentando estos graves problemas. Estamos en coordinación directa con los gobernadores regionales para ir atendiendo las demandas que en las últimas semanas, en los últimos días particularmente, surgen a propósito de este número de contactos que usted bien ha reseñado, pero sobre todo del número de personas que llegan a los establecimientos de salud requiriendo camas UCI. Así es. Porque también hemos constatado que en los hospitales hay camas que no son UCI, que no están ocupadas, ¿no? Lamentablemente la enfermedad nos está mostrando un rápido, un rápido escalamiento en lo que significa la gravedad, pero desde el Ministerio de Salud estamos adquiriendo equipos diariamente para poder enfrentar este problema. Respecto a la pandemia y el sistema de salud, ya usted ha dicho que una cuarentena generalizada sería muy difícil de hacer por la heterogeneidad del Perú y porque ustedes bien han diferenciado regiones entre moderadas, altas y muy altas en cuanto a sus riesgos. Pero cuarentenas focalizadas, regiones que pueden llegar a ser extremas, ¿se están previendo para los siguientes días? ¿O en todo caso retroceder en algunas fases de la reactivación económica? Bueno, definitivamente como hemos señalado, todas las posibilidades están abiertas. Y como hemos señalado también y como hemos venido coordinando con los gobernadores regionales, pensar en una cuarentena total y general en realidad no es una opción en este momento para nuestro país. No solo por la diferencia que hay entre la situación de salud en los diferentes departamentos, sino también porque como hemos tratado, y te agradezco la oportunidad también de poder ahora explicitar, tenemos que hacer un balance entre el cuidado de la salud, pero también la economía de las familias. No podemos ignorar que hay más de un 70% de personas que trabajan de manera independiente o que trabajan en el sector informal y que más allá de la disposición que podamos adoptar, requieren salir de sus hogares para llevar recursos para su familia. Entonces tenemos que ir midiendo estos dos elementos. Sin embargo, no está descartado que en situaciones, hemos visto algunos departamentos que ya están un poquito más que la situación alta, estamos coordinando con sus autoridades para ver qué provincias de ese departamento están en una situación más crítica que ameritarían de algunas restricciones mayores a las que hemos venido adoptando. Cualquier decisión que tomemos vamos a hacerlo en conjunto con ellos y por supuesto buscando medidas complementarias para paliar la situación.